El proyecto que se hizo este año en realidad pertenece a un proyecto que iniciamos en el 2013 que se llama Rompiendo Estructuras. Lo que estamos buscando dentro del proyecto es precisamente visualizar, romper estructuras, sacar lo que tenemos como prejuicio social entre pobreza, consumo, la pobreza que siempre está ligada a los chicos, a los chicos de Gorrita, a los chicos de las villas y mostrar que hay una realidad propia de nosotros que tenemos invisibilizada. En el 2013 cuando arrancamos el proyecto se hizo con educación en contexto de encierro, que esta es la única escuela de secundaria pública que hizo ese tipo de debates porque eso se hace solamente en ámbitos universitarios. El año pasado se hizo consumo de sustancias y despenalización de la marihuana, también es la única escuela que hizo ese tipo de debates. Y este año pobreza ligada a esas cuestiones. Ya habíamos trabajado pobreza con delincuencia, pobreza con estigmatización, pobreza con prejuicio y fuimos a decirle a los chicos que tenían la posibilidad de hacer su viaje de egresados a Bariloche, a Córdoba, donde quisieran, o hacer una experiencia diferente en Santiago del Estero. Es un pueblito, en realidad es un cacerío que se llama La Bajada, que era 10 kilómetros adentro del monte santiagueño, que pertenece al departamento de Chica Juliana. Es un lugar donde no hay luz, no hay agua, no hay gas, no tenés micros, no hay cine, no hay restaurante, no hay nada. Y ellos eligieron ese lugar para su viaje de egresados. ¿Por qué eligieron esta posibilidad en vez de ir a hacer un viaje de egresados tradicional? La verdad porque es una experiencia linda, una experiencia diferente a lo que hacen los demás chicos. Y bueno, la verdad que llena mucho, qué sé yo, el corazón. Y es muy lindo ver lo que realmente hiciste vos, verlo reflejado, que la gente le pueda servir. ¿Cuánto tiempo les llevó a armarlo? Dos o tres horas más o menos llegó a armarlo allá. Pero aprendieron antes, porque tuvieron que capacitarse, me contaban eso. Sí, estuvimos una semana con dos ingenieros del ERNESOL que la profesora trajo para que nos explicaran cómo armarlo y todo. Y bueno, nosotros vinimos a los talleres, lo armamos, lo dejamos todo listo, después lo desarmamos y lo llevamos para allá. Ya directamente lo hicimos en la instalación. Se tuvieron que capacitar, pensaron en la posibilidad de los tanques para ayudar a familias que están con mucha necesidad, desde lo esencial, como es no tener agua directamente. Claro, porque allá no tienen agua caliente, por ejemplo. Y el agua la sacan de un aljibe, entonces sale fría y en las noches hace mucho frío allá. Entonces lo que pensamos nosotros en hacer los tanques de los colectores solares, los cuales calientan el agua durante el día y en la noche los pueden usar allá. Para ellos fue genial y para nosotros fue una experiencia hermosa también ir hasta allá y ayudarlos, porque nos recibieron pero re bien y se reprendieron con las cosas que hicimos allá. Ese es el mensaje, continuar, que otro curso venga y tome la aposta. Sí, en realidad ellos son los directores, como te decía, ellas de la parte económica y ellos de la instalación. Y ellos cinco están comprometidos el año que viene para poder continuar a pesar de ser exalumnos. Así que no es que se termine acá. Dependemos el año que viene del tipo de grupo que tengamos, porque esto se va manejando año a año. Pero es fantástico que aún no siendo más estudiantes de la escuela, ellos quieran seguir con el proyecto y volver a viajar. Es mucho más ambicioso el proyecto para el año que viene porque es tratar de traer a estos chicos acá. Fijate que están en el monte santiagueño y no conocen Santiago del Estero. Así que venir acá, que vean el bosque, que vean la República de los Niños, que conozcan un teatro, es un sueño fantástico.